Una volqueta derrumbó un tramo del paso peatonal que está en la avenida Narcisa de Jesús a la altura de la urbanización metrópolis al norte de Guayaquil tras impactarse con la infraestructura. Por fortuna, el accidente de tránsito no dejó víctimas. El hecho ocurrió a las 7 y 15 de la mañana de este jueves cuando una volqueta que circulaba por la avenida Narcisa de Jesús en el sentido Pascuales-Guayaquil se impactó contra el tramo del paso peatonal que está a la altura de la ciudadela metrópolis. Personas que caminaban por el sector contaron lo ocurrido. El camión venía, venía alzado del balde y a lo que ya iba, la gente le venía pitando pero ni siquiera le paró bola y cogió, topó el puente peatonal y lo mandó abajo. Se le alzó, se le arrancó el hidráulico y se le alzó la plataforma, pues se le alzó, se le alzó. El impacto fue tal que la plataforma del pesado vehículo se viró y quedó llantas arriba. El colapso de la infraestructura generó preocupación ante el temor de que hubieran víctimas, sobre todo estudiantes de la unidad del milenio Alfredo Vera Vera, que utiliza a esa hora el paso peatonal. Se ha coordinado con la institución educativa, el colegio Vera Vera, verificando si todos los niños se encuentran bien. No hay ningún tipo de novedades, tanto con los niños y las personas por acá. No se reporta heridos ni fallecidos. Debido al caos vehicular que generó en la zona el accidente, la autoridad de tránsito municipal adoptó medidas. El otro carril lo vamos a habilitar en contrafluo para desconectuar el tránsito que viene de la perimetral hacia la terminal terrestre. Vamos primero a hacer una separación de la pasarela hacia la vía y después será el proceso de demolición. Pero por lo pronto ahorita lo que queremos es normalizar el tráfico vehicular. Y aunque el conductor de este lugar está identificada la empresa propietaria del automotor, al respecto se pronunció el alcalde Jaime Nebot. Y evidentemente va a tener que responder la compañía dueña de la volqueta. La volqueta no tiene permiso para circular en Guayaquil. Tiene una copia, hay que ver si auténtica o falsa, de un supuesto real permiso dado por la CTE, la Comisión de Tránsito del Ecuador, no por la ATM. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.